Música Yo la tengo puesta Entonces hay que aligerarte porque si no se nos viene la mañana Vale Carmen, te queda mucho, entonces yo me tengo que ir a la peluquería Ya estoy casi listo Madre, pues espérate que me queda dos minutos Es que me he lavado la cabeza, ya estoy lista para la peluquería El banco de entrar en el cuarto de baño Y para la peluquería, pues espérate que tuve un segundo y ya estoy lista Mamá, espérate Mamá Que estoy cayendo en la cuenta, que a la niña no le hemos hecho el vídeo Sorpresa que tanto le gusta a ella para la boda Pues que voy a tener que llamar corriendo al vacío Esto hay que ponerse en marcha Que ella me tiene que ayudar, que me tiene que olvidar Tanta despedida y tanto traje Pero esto va a dar tiempo Bien, ahora, eh ¿Hija? Amiga, Rocío, no te lo vas a creer, ¿dónde estás, hija? En mi gana No, 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 vente para mi casa Corriendo, que es que se nos ha olvidado el vídeo Sorpresa Te tienes que venir Ya he hablado yo con Pepe, mi amigo, el que hace el vídeo Vente, pero por favor, llámalos Que todos los que puedan venir Y hacemos lo que sea Venga Nos vemos en cinco minutos, eh Rápida Venga, vale, vale Venga, corriendo Yo llamo a esta gente, pues vaya corriendo, ¿vale? Venga, venga, adiós, adiós Uy, uy, uy ¿Qué me duele? ¿Qué? Pepe, ¿qué está haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Aquí estoy preparándome para la boda de la telefonía de Rubén Diecinco minutos Venga Venga, vente, rápido ¿Y tú? ¿Qué está haciendo? Venga corriendo Que no, que me ha llamado la Mari Carmen Que vayamos ya corriendo Betín, te trae la niña como sea Que está comiendo Pues déjala sin comer Por un ratito no pasa nada Prima, pues ya está Termínate el moño que te estás haciendo Y el primo, también Hola, ¿que me cuelga? ¿Qué hace colgándome? Es que me quedo flipada Que estoy muy nerviosa, por favor Me tengo que ir a la peluquería El pelo chorreando que tengo Venga, por favor ¿Y yo? ¿Tú no puedes venir? Yo no puedo ir Yo estoy aquí ahora afeitándome ¿Cómo me voy a ir? ¿Y? No Vente como quieres Y ha empijado ahora mismo Tú sabes que estamos aquí en Ibarriadas ¿Te puede creer mamá? ¿Tú no ha venido nadie? Desde la periódica Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Mira, mira, mira Mira, ya, mira ¡Oye! V эпignia, cómo no me ha podido olvidar esto Ya, llevamos todo con la visita La despedida La jejba, todo Vamos y nos hacemos vídeos, eso es increíble. La niña más freguera. Más ligera ella. Más de para arriba. Vamos a grabar. ¿Qué pasa? ¿Ha llegado a este? Aquí estamos esperando a ver quién llega. El Betín de verdad. Y a verlo hecho. Mira que hemos dicho. ¿Qué falta? El Betín y toda la gente que hemos dicho. De verdad es que siempre, siempre viene tarde. Ahora que ha pasado Ana, de verdad. Pues ya, la niña si no quiere comer, ¿qué le hago? ¿Qué es lo que se os ha ocurrido ahora? Vámonos. Mira cómo vengo. ¡Ay qué bien! Venga, venga. ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos con la tinta. ¿Qué está aquí? ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Que llegamos tarde. Y la prima y la rociera. ¡¿Y eso en el coche?! ¡Venga! Que salga, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Primosa era mejor, eh! Tú estás arreglado. Tú vienes ya arregladita, ¿eh? Tú vienes arregladita. Hombre, hija, me has pescado quitándome el hotel y yo. ¡Oh, de verdad! ¡Que venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! Y aquí a última hora lo que se le ocurre es que... ¡Venga, tantes cosas! Pero no, venís que me va a llegar. El último día es sin vídeo. Vamos, muy fuerte. Corriendo, no. Que yo me tengo hasta que vestir. Que es que hola. ¿Tú has apagado el termo? No, la has dejado. Pero, hija, yo no puedo hacer todo. Yo no puedo hacer la cama. Yo no puedo barrer. Tira la basura. Yo estoy ya agobiada. ¿Qué vamos a hacer, Rocío? ¿Qué vamos a hacer, Rocío? Algo hay que inventarse, algo hay que inventarse Ya lo voy a gustar Venga, venga, pon una canción, una canción Despacito pongo Despacito Estará a querer una visora, maría Si Sabes que ya llevo un rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Ví que tu mirada ya estaba llamándome A mí esto que pasa, a mí esto ni me gusta, para las tefañas Otra cosa, ¿no? Esto no lo veo yo, normal No, 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 no No que mi madre lleva razón, aquí vamos a tener que hacer otra cosita, ¿no? Digo yo, ¿no era mejor que poner la foto de que era el chiquitito? Tendré que buscarlo y tener que buscarlo en un momento malo Bueno, no, 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 no No, 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 no Yo creo que esto no es ni medio normal ¿Por qué no podemos hacer otra cosa más modernita como lo de las preguntas, esto que yo tenía en el blog? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a ella? Mira, mira, mira ¿Cuántos años tienes? ¿Entonces tengo yo que me aclaré? ¿La pregunta es ahí, maestro, cómo va? ¿Cómo se conocieron los novios? ¿En la estación, no? ¿En el tren? ¿En un tren? ¿En un tren? Yo creo que fue en un tren Lo que no es el trayecto, pero en un tren Dos hermanas, de mi hija, más o menos por allá ¿Quién cocina el café, señor Alonso? Es de Rubén, es de Rubén Y además que es buen, buen cocinero También A mí esto no me parece ni medio normal ¡Qué porquería de vídeo! ¡Joder, esa buquita, hijo! Venga, ellos cuantos años llevan juntos Venga, a veces... ¡Tres o cuatro, ¿no? Yo creo que son cuatro años ¿Tres años? Llevan ya unos cuantos años Bueno, bueno, bueno Cuatro, cuatro, yo creo que cuatro Estupendo ¿Bombero era él? ¿Qué era? ¿Guardia civil? ¿Dónde se dedica a dar vuelta con el coche todos los días? ¿El novio es policía nacional? ¡Parrita, papá, parrita, papá! ¿Policía, policía nacional? ¿Y la novia? ¿Administrativa? ¿Administrativa? ¡Uy! A mí esto no me gusta, yo estoy muy nerviosa Y yo tengo que ir a vestirme, ¿eh? Es que no es por nada, que no me gusta Es verdad, yo lo he dicho ya Yo de verdad ¿Hamos intentado hacer una coreografía en condiciones? Vamos a ponernos de dos en dos y hacemos una coreografía ¡Argo, argo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dame una vuelta! ¡Eh, ya me perdí! Yo ahora me estoy poniendo muy nerviosa, es que ya la boda está aquí Mira, yo creo que... Eso hay que dejarlo, lo dejamos ya, mira Que es que lo dejamos ¡Que vivan los novios! ¡Uuuuuh! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que lo pago con el malumbo día! ¡Malumbo, baby! Pues lo que sí deseo ahora de corazón es que paséis un día inolvidable y que seáis muy, muy, pero que muy felices Yo no sé cómo quedasteis Y que lo paséis de escándalo Me alegro mucho por vosotros Esto no me parece a mí ni medio normal, pero bueno ¡Venga! Estefanía y Rubén Los abuelos te deseamos mucha felicidad en este día ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Estefanía y Rubén, que seáis felices y comáis perdices Y eso, que seáis felices y comáis perdices ¡Muchas felicidades! Rubén, Estefanía ¡Felicidades parecas! ¡Felicidades! ¡Nos vemos en la boda! Que te deseo lo mejor en la vida que comienza ahora y que seáis muy, muy felices y que la vida esté para allá un poquito mejor que en este vídeo porque nos ha salido ¡Felicidades! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Había un novio! ¡Cambión de congresión! ¡Felicidades con una novia! ¡Woooh! Bueno, parejitas, ya ha llegado el día, ¿no? ¡Felicidades por el enlace! Eh, sabemos que vais a ser muy felices y nosotros vamos a estar ahí para verlo ¡Muchos besitos! ¡Se casa! ¡Felicidades! ¡Rubén, Estefanía! ¡Os deseamos todo lo mejor en vuestra nueva aventura! ¡Que vuestros amigos nos matenita! ¡Sí! Bueno, Rubén, Estefanía Que seáis felices Pero vamos, vaya mierda de vídeo ¿Qué vamos a hacer? ¡Felicidades! ¡Con muchas felicidades! ¡Que seáis muy felices, primo! ¡Os deseamos lo mejor del mundo! ¡Y que dura para siempre! ¡Nosotros! ¡Y el dedo miembro de la familia! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Os deseamos! ¡Que seáis muy felices! ¡Que seáis muy felices! ¡Y que comáis felices! ¡Ja, ja, ja! ¡Estefanía y Rubén! ¡Que sean muy felices! ¡Y que salga todo muy bien! ¡Espera que bien paséis y todo! ¡Como la porquería de vídeo! ¡Adiós! ¡Pues sí! ¡Estefanía y Rubén! ¡Os deseamos muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Que nos paséis muy bien en la boda! ¡Y nosotros también con todas las familias! ¡Los amigos! ¡Y a pasarlo muy bien! ¡Que seáis súper felices! ¡En esta nueva etapa de vuestra vida! ¡Muchos besos! ¡Felicidades! 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 ¡Y más contagio! ¡Viva! Estefanía Rubén Que tengáis una bonita boda Y que vuestra vida permanezca siempre unidos juntos Los dos Que... Pues ya está Que no vea qué rollo, ¿no? De vídeo, ¿no? ¿Esta panita de la quita ahora mismo? No, sí, me voy a poner otra Un pañer de payaso, claro Sí, venga, vamos ¡Felicidades! Ya, yo mami, esto es el vídeo muy bien, eh Toda la gente han venido, las amigas Yo lo veo estupendo Vamos, que le va a gustar, ¿eh? Estas sorpresas están muy bonitas Bueno, pues escúchame Yo no me he quedado muy conforme Espérate que yo le voy a comprar un regalito a los novios Verá que esto también le va a gustar Hombre, todo lo que le compré, todo está bonito, ¿eh? Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Que con este buen regalito El acento que te has resuelto Estoy convencida que ya está vuestra Así lo quiso el destino, mami Mua 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 Mua